Hola. Por favor, el señor Daniel. Sí, a ver, espera un segundito. Gracias. Hola. Ah, señor Daniel. Sí, con él habla. Bien, mucho gusto, señor. Yo soy rotundo y lo llamo porque la vez pasada estuve con usted en la... ¿Usted tiene una zapatería o me confundo? No, sí, tiene razón. Tiene razón. Y estamos organizando... Acá tenemos un club de veteranos y queríamos ver, sabiendo que usted tiene alguna experiencia, si podíamos hacer algún arreglo con usted. ¿Usted anda con tiempo? ¿Para ahora, señor? ¿Cómo, señor? ¿Tiempo cuándo? ¿Ahora? No, no. Ahora esta noche no. ¿En qué consiste lo suyo, señor? El asunto consiste así. Nosotros tenemos un equipo, en total son 11, señores, ya de una edad que no es la mejor para jugar al fútbol, y necesitan que alguien que tenga experiencia los haga entrenar, pero que no los haga agotar, porque después salen a la cancha y no pueden jugar ni de rodilla. ¿Cómo...? Aguarde un segundito, por favor. Sí, señor. Hola. Señor. Sí. Dígame, ¿cómo me conoció a mí? No, yo lo conocí a usted en una oportunidad que usted estaba trabajando... Estaba en su comercio. Sí. Y yo pasé y vi que usted estaba trabajando activamente y usted me comentó a mí... Sí. Yo soy rotundo, recuérdeme, es un hombre delgado, un metro sesenta y con bastante cabello pelirrojo. Ajá. Entonces, comentando con usted, salió el tema del fútbol y usted me dijo que era entrenador de un equipo de veteranos. ¿Es así? Eh... Le digo, yo juego en el equipo de veteranos. Aparte los hago... los dirijo yo, como quien dice. Ajá. Bueno, dicen que lo dirige usted. ¿Eh? Usted dice, como quien dice, y dicen que lo dirige usted. Sí. Y entonces, señor, usted juega en el equipo y aparte es... Lo dirijo. Lo dirijo. Y edades más o menos, señor. A ver, ¿a lo que le dice veterano usted? Y yo tengo cincuenta años, caballero. ¿Y los demás? Los demás oscilan más o menos en la misma edad. Ajá. Hay tres o cuatro menores o cinco, creo. Ah, sí. Escucha, señor, ¿y qué juegan? ¿Tiempos de treinta minutos? No, cuarenta y cinco. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, en realidad, yo estuve mucho tiempo en España, allí los veteranos juegan tiempos de sesenta y dos minutos. Ay, qué bueno. Sí. Corren por todos lados. Y, últimamente, cuando yo volví aquí a la Argentina y me encuentro con estos señores que son un equipo de veteranos... Claro, estos son veteranos un poco más grandes y gente de ochenta años también, ¿eh? Ajá. Corren, pero mal. Corren por la línea del... por ejemplo, la línea del córner. Sí. Y ellos se sientan allí porque están cansados, qué mierda van a hacer. Sí, pero calcule, ¿usted me está hablando de ochenta años o yo escuché mal? Ochenta, ochenta. Bueno, ochenta son tres. Los que tienen ochenta, ochenta y uno y ochenta y tres. Pero los demás están entre setenta y setenta y cinco. Y se dan cada patada porque, claro, ellos tratan de evitar el juego brusco, pero parece que la calentura de un jugador de fútbol no se termina nunca. Mire, el fútbol transforma a cualquiera. Cuando comienza el partido, uno se transforma. Deja de ser la persona que es para transformarse prácticamente en un robot. Sí, uno no quiere perder nunca. Bueno, nosotros tenemos uno de los viejitos que juega acá. Es un robot. Porque lo único que falta es que le demos cuerda. Pero él sale a la cancha, tira en un córner y él, si la pista o si la pista o si la cancha estaba rosa, agarra barro y se lo tira a los que vienen a saltar. Está bien, esas son tricueñuelas de jugador, o sea, que agarrar, empujar, escupir, hacerlo calentar al adversario, tirarle barro, un montón de cosas son propias del jugador. Ah, le tira, claro. Es verdad que Bilardo era así medio... Sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué hacía? Pinchaba las... Pinchaba los... Sí, sí. Pero todos somos un poco así, ¿eh? Somos un poco... Bueno, escuche, señor. Yo hace poco vi un partido que ya no era un partido de veteranos, muchachos jóvenes, y a uno de ellos, el fullback derecho de ellos, un tipo muy buen mozo, este muchacho, le tocaban el orto en el córner. Sí, eso propio, también. Es normal, sí, sí, créame que es normal que le toquen el culo, que ellos son para hacerlos calentar. Sí, sí. Hay gente que reacciona de una manera y hay otra que reacciona muy mal. Claro, hay que ponerse de perfil generalmente... Y espere un momentito que tengo un llamado en espera, señor. Sí. Hola, sí. Raúl. No, no, no. No, es que estoy ocupado ahora. No, estoy hablando con un tipo que es un pelotudo, no sabe nada de fútbol y me está tratando de dar lecciones a mí. Y no, qué sé yo quién es. Es un tipo, me dijeron que es entrenador de veterano, pero no se ve un carajo. Bueno, nos vemos mañana. Sí, a las dos. Chao. Perdón, señor, que no lo haya atendido. Pero este asunto de los veteranos me parece que usted no los conoce. ¿Hola? Hola. El asunto de los veteranos realmente los conoce. No le escucho bien lo que está diciendo, caballero. Bueno, le digo que a los veteranos aparentemente usted los conoce y este amigo que me llamó recién me decía que estaba el teléfono ocupado. Y claro, porque yo estoy hablando con un señor que me está asesorando. Y, en fin, yo le dije lo mejor que pude con respecto a usted porque él me dice, no, mira, nadie sabe de fútbol. No, pelota. Este hombre sabe. Señor, usted, por ejemplo, en el negocio que tiene, abre todos los días y los veteranos van a saludarlo. ¿Cómo es? ¿Cómo que sí? Abro todos los días porque es mi trabajo, caballero. Ah, ¿sábado también? Sábado también. ¿Sábado a la tarde no? Sábado a la tarde también, caballero. En épocas difíciles. Pero escuche, querido amigo Daniel, usted es un poquito pelotudo porque trabaja demasiado. Eso es cierto, caballero. No se siente usted que es un poquito, y no tanto pelotudo, boludo. No lo nota usted al caminar que las bolas le pegan en la rodilla, ¿no? No, todavía no llegué a ese extremo. Ah, ¿no? ¿Dónde le pegan? ¿En el orto? Más o menos. Ah, bueno. Más vale más que menos. Seguro, siempre. Bueno, Daniel, ¿usted estaba acostado? ¿Ya no? No, todavía no, caballero. ¿No? ¿Va a garchar esta noche? ¿Qué le parece a usted? Y que sí. Obviamente. Y si no le van a meter un zapato, un 43 en el orto, y el que va a sufrir es usted. No sé si están así, ¿eh? Eh, no, bacana. Usted sabe que la punta del zapato es lo que más duele cuando uno pasa un buen rato. Quiere decir que usted ya tiene cierta experiencia. Pero, eh, tengo experiencia y el orto a la miseria. Bueno, eh, eh, no sé si alegrarme o apenarme por usted. No, no, no. ¿Usted dígame cómo es la situación? Alégrese porque... Ah, ¿sí? ¿Es lo mejor? Esto lo saqué de un versito que decía... Daniel se masturbaba para evitar un aborto y sin darse cuenta, el pobre le estaban rompiendo el orto. Ajá. ¿Puede ser usted? No. Hasta ahora creo que no, salvo que me hayan agarrado dormido y con el sueño pesado no haya sentido nada. Entonces pudo haber sido. Querido Daniel... No, hasta el día de hoy los sentidos los tengo creo que completos, ¿no? Muy bien. Querido Daniel... Pero parece que no me da esa impresión. Quería que le diga una cosa. Creí que estaba hablando con una persona sensata y correcta. ¡Epa! Creo haberme equivocado, ¿no? Me parece a mí. ¿Qué dice usted? Oíme, Daniel, no seas pelotudo. Te lo dije bien clarito. Que vos sos un pelotudo porque andás con todos esos jovatos veteranos de mierda perdiendo el tiempo en lugar de atender tu zapatería. ¿Para qué te voy a contar lo que vos vendés? Ajá. Esos zapatos andan por el suelo, déjame joder. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno. ¡Chao, Daniel! Me dio un gustazo. Chao. Caballero, nos vemos pronto. Bueno.